les saludo a su compa Artis, aquí andamos ahorita cotorreando con los amigos y con los primos quiero dar la invitación a toda la probada para este 11 de enero vamos a estar en el club tequila a toda la probada que está alborotada, ya mire que andan bien entrados ahí en las páginas eso va a ser en Houston, Texas para que lo tengan presente gente este 11 de enero y el 12 vamos al club juego en San Antonio, Texas para que lo tengan presente también a toda la probada de San Antonio, a grandes amigos que tengo por allá yo también saludo al compi Bani, a toda la raza por allá y el 13 de enero vamos a estar en el club SKP 2001 en Austin, Texas a toda la gente de Austin, ya tiene ratito que no nos arreglamos por allá vamos en camino al grupo antes de su compa Artis, un saludo para la probada y puro del récords ¡Ay no más viejones!